Central de Efectivo Los billetes colombianos Muchas veces se ha preguntado qué historia hay detrás de esos billetes que usamos los colombianos a diario para pagar por los bienes y servicios que demandamos. ¿Cómo y cuánto se producen? ¿Dónde? ¿Se deben cuidar? ¿Cómo podemos validar su autenticidad? ¿Cómo se distribuyen en la economía? Para empezar hay que entender por qué hacer los billetes implica tanta responsabilidad y rigurosidad. Cada emisión de billetes se realiza de acuerdo con lo estimado y autorizado por el Banco de la República, de acuerdo con las necesidades de efectivo del país, y estas emisiones no son ilimitadas. Transformar una hoja de papel en blanco en billetes que brindan seguridad y confianza a los ciudadanos es un proceso complejo. En Colombia, la responsabilidad de elaborar los billetes, almacenarlos y distribuirlos a los bancos privados para que se realicen las transacciones comerciales del país, está a cargo del Banco de la República y su Central de Efectivo, un complejo industrial con altos estándares de seguridad dedicado a la emisión de billetes ubicado en Bogotá. La central de efectivo reúne en una misma sede a la imprenta de billetes y a la tesorería del Banco de la República, lo cual hace más eficiente todos los procesos de producción y distribución del efectivo, y permite trasladar de forma inmediata la producción diaria de la imprenta para ser utilizada en las operaciones que requiere la economía. Además, cuenta con amplias ventanillas que facilitan la recepción y entrega de dinero a las entidades financieras a través de las empresas transportadoras de valores. Tecnología y seguridad El proceso de fabricación de los billetes debe garantizar que el producto final cumpla estándares de calidad, seguridad y eficiencia. La vida física de cualquier billete empieza en la imprenta de billetes, que tiene como misión producir todos los billetes que requiere el Departamento de Tesorería del Banco de la República, encargado de su emisión, almacenamiento y distribución. Cada billete es elaborado con la más alta tecnología, sustentada en maquinaria de último nivel y personal especializado. Esto garantiza entregar billetes de alta calidad y seguridad. El proceso Todos los billetes se originan a partir de una hoja de papel de seguridad, que al igual que las tintas usadas, son fabricados especialmente para el Banco de la República. Una vez está impreso, este papel puede parecer igual a cualquier billete en circulación, pero aún falta el paso más importante y definitivo para que tenga valor y pueda ser utilizado en las transacciones que requiere la economía. La emisión, que es el acto formal y contable por medio del cual se le da poder liberatorio a los billetes entregados por la imprenta, materializado con la suscripción del acta de emisión, para posteriormente ser puestos en circulación a través de los tres canales dispuestos por el banco para tal fin. Entidades del sector financiero Ventanillas de atención al público del Banco de la República Y los centros complementarios de efectivo El traslado entre la imprenta de billetes y el departamento de tesorería se efectúa mediante un sistema robotizado y ese nuevo papel impreso es incluido en las existencias de billete disponible. Las actividades de la tesorería son acompañadas permanentemente por organismos de control como la Auditoría Industrial y la Contraloría General de la República, con el objetivo de garantizar la correcta realización de los procesos, las buenas prácticas y la transparencia en todas las actividades. Procesamiento y almacenamiento ¿Dónde se guardan los billetes? En la Bóveda Principal de Reserva, que tiene capacidad para almacenar una cifra que supera los 1.000 millones de piezas en miles de contenedores. En esta bóveda se almacenan billetes nuevos y también billetes por clasificar, que son los que ingresan al Banco de la República como resultado de las consignaciones y cambios recibidos de las entidades financieras y el público. Estos billetes son clasificados en procesos manuales y automatizados, con equipos de alta velocidad capaces de procesar hasta 30 billetes por segundo, obteniendo como resultado billetes aptos para circular, es decir, billetes que mantienen sus características, permitiendo identificar de manera adecuada su autenticidad, y también billetes deteriorados o no aptos para circular que son destruidos, convirtiéndose finalmente en ripio. ¿Por qué un billete es no apto para circular? Cuando un billete ha sufrido cambios en su aspecto, textura o perdido características de seguridad que dificultan su autenticidad, se convierte en un billete no apto. Esto ocurre cuando sufre deterioro por su ciclo de vida normal y se produce suciedad de manera uniforme en todo el billete, o cuando se produce un deterioro prematuro causado por el mal uso, tales como la aplicación de sellos, ganchos, perforaciones, marcas, que disminuyen su vida útil y obligan la reposición de manera anticipada. El ripio. El ripio es el desecho resultante de los procesos de destrucción que se realizan en línea y fuera de línea, donde los billetes identificados como no aptos son convertidos en ripio por cuchillas de alta velocidad. El ripio es llevado a través de tubería al vacío a unas briqueteadoras que compactan el desecho al 70%. Listo para circular. Finalmente, los billetes en estado apto para circulación que resultan del proceso de clasificación se vuelven a empacar y se ingresan a la bóveda quedando a disposición de la Tesorería del Banco para atender las distintas operaciones que requiere la economía como solicitudes de efectivo en la oficina principal o las sucursales, retiros de efectivo de las entidades financieras y cambios de efectivo de las entidades financieras y el público en general. La central de efectivo es un complejo industrial, eficiente y seguro para la producción, almacenamiento y distribución de efectivo, donde se disminuyen los riesgos operativos y de transporte de valores, así como los costos de producción al manejar tecnología más eficiente. También hay compromiso y aporte ambiental. Desde el año 2013, las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, generadas por la central de efectivo, han sido compensadas con el programa de siembra de árboles, adelantado por parte del proveedor de tintas de seguridad para la producción de billetes en desarrollo de su plan de responsabilidad social. Además, la imprenta de billetes ha implementado un sistema de gestión de la calidad para asegurar estándares de alto desempeño, lo que fortalece el aprovechamiento de los materiales y la energía. A cuidar los billetes La impresión y puesta en circulación de los billetes son dos pasos dentro de un megaproceso en el que participan cientos de colombianas y colombianos y que se debe valorar. Luego de conocer los detalles de la producción de nuestros billetes, la invitación es a cuidarlos. Hay que evitar su deterioro prematuro, dejar atrás malas prácticas como colocarles sellos, firmas, marcas o ganchos, porque la consecuencia es la destrucción anticipada del billete. ¡Conózcalos! Cada billete de la nueva familia tiene elementos de seguridad que para usted como ciudadano pueden ser sencillos y garantía de seguridad. Aprenda a mirarlos, tocarlos, levantarlos, girarlos y comprobar su autenticidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!